Hola, hola, hola. Hola, hola, muy buenos días desde los espacios de la Galería de Arte Nacional. Seguimos en esta fiesta literaria, 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta servidora, Angie Vélez, un placer nuevamente estar acá con ustedes, acá en esta nueva emisión del Canal de Cultura Venezuela y también al vacío 96.3 FM. Saludo a todos los compañeros que están aquí presentes trabajando fuertemente desde el 10 de noviembre y hasta este domingo, 9, 10, 20 de noviembre. Les recuerdo que pueden seguirnos también a través de las redes sociales de albaciudad.org en el streaming de la radio. Y las redes de Alba Ciudad, Alba Ciudad FM en Instagram y Alba Ciudad en Twitter. Tenemos acá una invitada especial del stand de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Se llama Micael Fernández. Bienvenida, Micael, a estos espacios de Alba Ciudad. Buenos días. Estoy en representación del Instituto Confucio en el stand de la UBB. Los libros que tenemos en el stand son sobre los estudios de HSK, que son muy importantes para los estudiantes de mandarín. También tenemos una alta variedad de los libros que utilizamos día a día para estudiar en el instituto de cada nivel de mandarín que estudiamos. También nos pueden seguir a través de las páginas de Instagram, Confucio UBB. Y ahí también les informamos acerca de las inscripciones nuevas que tendremos en enero. Cuéntanos cómo ha estado el movimiento allí en el stand de la Universidad Bolivariana y también en representación del Instituto Confucio. Bueno, o sea, se ha acercado mucha gente porque siempre es muy interesante la cultura china para las personas que pasan por aquí. Siempre es interesante para ellos cómo hablamos, cómo practicamos. O sea, porque para nosotros el idioma chino ya es un idioma muy difícil de por sí. Y a ellos les interesa cómo es el método con el que aprendemos. Y cuando les decimos tenemos profesores de China, ellos se quedan impresionados porque no pensarían que un profesor chino vendría hasta acá. Cuéntame un poquito también cómo hacen para inscribirse. ¿Qué tan fácil es ahorita con el tema de la pandemia? Bueno, yo me imagino que ya han flexibilizado un poquito el tema de, bueno, ya no es online sino presencial y que eso también facilita muchísimo el tema del aprendizaje. Exactamente. Bueno, todavía hasta el momento existen dos maneras de ver las clases. También existen online a través de Zoom con profesores de la Universidad de Chansong. Y todavía existe ahora, en este momento existe la manera presencial que es con los profesores que trajeron de China. Y nosotros podemos ver las clases en la UVB en el piso 9. Y es mucho más fácil, o sea, presencial es mucho más fácil porque tenemos más comunicación con los profes, ellos tienen más facilidad de corregirnos y nos ayuda mucho más. Pero también hay personas internacionalmente que se inscriben en el curso, también a través de la UVB. Cuéntame un poquito, Mikael, cómo hacía ese proceso de aprendizaje. Del idioma, un idioma que es tan, cuando tú misma lo dijiste, es complicado. Sí, es muy complicado porque es un idioma tonal. Y, o sea, puedes decir la misma palabra en cuatro tonos diferentes y tiene cuatro significados diferentes. Podría ser tanto como una grosería, una palabra de pregunta, el nombre de tu mamá. Podría ser muchas cosas y tienes que tener mucho cuidado con los tonos y con las pronunciaciones de las letras. Y también los caracteres, ¿no? Porque si colocas un carácter que no es, estás diciendo otra cosa totalmente diferente a lo que tú realmente quieres decir. Sí. Y por lo menos nuestros profes siempre están como recordándonos, practiquen los tonos, practiquen la pronunciación de las letras. Porque los caracteres no son tan difíciles, ya que por la utilización del pinyin... He visto, Relu. Sí, por la utilización del pinyin es más fácil de leer. Chévere. Ya para ir cerrando, Mikael, por favor, extiéndoles la invitación a todos los que nos están escuchando y viendo por el canal Cultura Venezuela y también por nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM. Y a que vengan a disfrutar de esta 18ª Feria Internacional del Libro acá en la Galería de Arte Nacional y sobre todo en el stand de la Universidad Bolivariana. Ok. Bueno, los invito a que se pasen por nuestro stand que queda... Bueno, es el quinto stand a la entrada de la Galería de Arte. Si entran, por la avenida México. Exacto, saliendo del metro. Por ahí. Si entran por ahí, está ahí. Y tenemos mucha variedad de libros, nunca se van a aburrir. Yo hablo bastante, así que se van a entretener bastante. ¿Algún libro en particular que tú consideres allí el público no puede dejar de adquirir? No, todos son de exhibición los que tenemos ahí. Sí, pero hay una manera muy fácil que es acercarse a la universidad. Podemos facilitarse los en PDF. Chévere, acercándose a la universidad. Exactamente. Ok, chévere. Entonces ya con esta entrevista a Micael Fernández, representante del stand de la Universidad Bolivariana de Venezuela, despedimos esta transmisión para darle el paso a nuestras compañeras allá de prensa, Oriana Chirinos, que está pendiente con el noticiero. Hoy tendremos como invitado a la agrupación Gaiteros del Boulevard, que ya están por allí cerquita, esperando el turno para ellos ser entrevistados en esta gran fiesta literaria, de esta Galería de Arte Nacional que se vistió de fiesta este año para recibir la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Desde este espacio despido esta transmisión por los momentos. Esta servidora Angie Vélez les acompaña hasta una próxima oportunidad.